Oh Fonz ain't slingin' no ballin', I got to push Cause you got to pull your own gravity Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music Pa' los oídos de la gente Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music Pa' los oídos de la gente Escucha los latidos de tu corazón Y di lo que sientes Arte, lengua y comunicación Es lo que corre en tu mente Escucha los latidos de tu corazón Y di lo que sientes Arte, lengua y comunicación Es lo que corre en mi mente Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music Oh yeah, reggae music A los oídos de la gente Siente la vibración que ahora corre en tus venas Despierta, respira y alcanza tus sueños Siente como tu corazón está conectado a los tambores Oh, salta, baila, muévete a tu son La magia que transmite Era directo a tu corazón Ríe, canta, grita y alza tus manos Hacia el cielo Y vuela alto, vuela Oh, salta, baila, muévete a tu son Hadas, duendes y burbujas de colores Corren por tu visión y no pueden escapar Fuma de tu ganja para así conectar Tu espíritu libre y échate a volar Hadas, duendes y burbujas de colores Corren por tu visión y no pueden escapar Fuma de tu ganja para así conectar Tu espíritu libre, déjate llevar Oh, yeah, reggae music Oh, yeah, reggae music Oh, yeah, reggae music Pa' los oídos de la gente Oh, yeah, reggae music Oh, yeah, reggae music Oh, yeah, reggae music Pa' los oídos de la gente I can't lose this groove It's just what I need to get to Fars ain't slinging no board And I got to push Cause you got to pull your own gravity Oh, yeah, reggae music Oh, yeah, reggae music Oh, yeah, reggae music Gracias por ver el video.